no tiene ningún tipo de derecho no ya no tiene derecho lo que tenemos son cuatro meses pero tú crees que tirarte a ti encima es fácil aguantate está bien está bien está bien vamos a vento una mujer y no la deja todo no me hable de eso y para que usted tiene mi disparate nada aquí duraron cuatro meses juntos y la lady que están viendo en pantalla fue con dos personas más porque ella dice que tiene que darle por obligación todos los cosméticos o los trates de la casa porque ella se lo tiró arriba cuatro meses, le cocinó cuatro meses, le lavó cuatro meses y le rascó la espalda o junto a otras cosas cuatro meses, cree usted que si este vídeo fuese real como se está viendo ahí o no se debió de proceder así que una persona porque tenga cuatro meses con otra tenga que exigirle los aguares de la casa de una manera que hasta el motoconcho llevó le dijeron barriga verde porque el motoconcho lo que dijo yo lo que lo traje a él, yo lo que estoy trabajando y hasta el motoconcho llevó señores vainas que solamente se ven en república dominicana yo no había visto eso de que en cuatro meses usted tenga que hacer por y uno y que se divida mi tímida tengo entendido que esos son matrimonios que tienen años, pero en cuatro meses no creo que ni las autoridades ni las autoridades deban intervenir en ese caso la prima exige la cama, la nevera, la lavadora, el tenedor, el cuchillo que te agoto, lo quiere todo, se lo quiere llevar todo cree usted que esto sea correcto en una relación tan prematura de cuatro meses por eso es que los amores duran más que convivir a una persona que convivir con una persona dentro de una jaula de oro dios mío en una master king toque de queda el wiu wiu la leyenda comparten esto para el que no lo ha visto que lo vea y deje su opinión en las vainas que pasan en la república dominicana en la caja de comentarios comenten wiu no